suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel solo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente para sagitario muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espiritual vamos a ver qué necesitas saber en este momento qué mensaje importante necesitas tú saber qué mensaje hay para ti sagitario hay algo que tiene que ver con compromiso que viene hacia ti esto puede ser un contrato de trabajo para algunos de ustedes para otros puede ser que ven una relación seria o que alguien te pida compromiso literal creo que tienes que ser asertivo en lo que quieres porque estás como atrayendo tienes como la ley de la atracción a tu favor veo que hay una situación donde alguien parece que quiere perderte disculpas o perdón hay algo que estás esperando sagitario que tú le pediste al arcángel miguel y va a ser me dicen que sí pero parece que es algo que tiene que ver con éxito o tener éxito con algo y va a haber una entrevista o algún tipo de examen o algo que vas a hacer puede ser una cita consular me dicen habla claramente también como puede ser tu ciudadanía que estás haciendo me dicen que te va a ir bien sagitario veo que llega la paz para algunos de ustedes hay una mudanza con la familia o un viaje que vas a hacer aquí veo sagitario que necesitas saber que vas a cortar de tu vida lo que no te sirve evita discusiones y si tuviste un problema o una controversia con una persona yo veo como que llega la paz o se resuelve va a llegar una comunicación rápida hacia ti como algo inesperado te vas a levantar con un texto de alguien que veo que hay una situación donde algunos de ustedes salieron de una relación o tienen mucho tiempo solos o puede ser que seas divorciado y yo veo que te mueves para un sitio y viene como este gran amor hacia ti esto puede ser alguien que conoces de lejos o alguien te introduce a una persona viene mucho amor hacia los sagitarianos también te veo con mejores ideas mucha fuerza amor propio aquí veo que hay una situación donde algunos de ustedes sintieron que alguien le dio la espalda cuando debió estar ahí el party veo que alguno de ustedes tiene como algún tipo de preocupación que tiene que ver con un hijo puede ser que tú no sabes también que alguien se va a aparecer en tu casa puede ser que un hijo te dé una sorpresa también que hagas un viaje con tu familia veo una situación con un vehículo alguno de ustedes va a cambiar su vehículo veo que sales como de una sensación de nostalgia puede ser que alguien también se esté sintiendo en cuanto a la salud como presión emocional como que no estés durmiendo bien o algo así me dicen que vas a estar mejor aquí veo que alguien si tú eres una pareja porque esto es una pareja de casados en matrimonio de tiempo con hijos y todo puede ser que alguien está provocando problemas entre ustedes quien provoca problemas entre esta pareja discusiones y argumentos bloqueos si wow energía del diablo energía de una persona que está causando inseguridades una persona que tiene envidia que están causando que se terminen puede ser también que tú terminaras una relación de largo plazo de matrimonio largo por alguien que te hizo una maldad porque esto es provocado quien alguien que estaba esperando para casarse con tu pareja o alguien que quería como destruir ese matrimonio era un matrimonio aquí está puede ser que si esta persona se volvió fría y distante y veo que se volvió egoísta puede ser que esta persona tomaba alcohol mucho estrés falta de sueño problemas en el hogar el hogar era feliz antes y esta historia porque me la están desplegando de esta forma Sagitario necesita saber esto porque me dice el arcángel está dirigiendo lecturas lo que necesita saber en este momento puede ser que estés pasando por esto aquí está una serpiente y alguien quería quitarte oculto querían quitarte lo que eres estable para ti el éxito que viene para Sagitario fortuna dinero grandes cambios ser más tú mismo avanzar si estás esperando unos documentos llegan wow aquí está el signo de cáncer Scorpio Pisces Pisces nuevamente Acuarios Capricornio Virgo Leo Géminis Libra por si estás lidiando con uno de esos signos pregunté al arcángel porque me están dando esa historia y me dice esto es lo que necesitas saber en este momento ok gracias viene una sorpresa para ti alguno de ustedes va a celebrar grandemente con un grupo de personas o puede ser que veas una amistad que no veías hace mucho tiempo veo una transformación en tu vida alguno de ustedes va a ir a visitar la tumba de su padre muy específico me dicen de su padre puede ser que tú tengas tus hijos aquí veo que alguien chismea y tiene envidia de ti veo que estás atrayendo lo que tú quieres o deseas viene amor hacia ti Sagitario o hay algo que totalmente se arregla viene un cambio de ciclo también veo que vas a pensar más claramente o hay una verdad que sale a la luz hay un sueño que se te hace realidad tu vida va a cambiar y me dicen que tú te vas a dar cuenta si tuviste algún tipo de drama u obstáculo quién lo provocó préstale mucha atención a tus sueños veo que pediste que te rescataran o que el arcángel te sacara de un problema y me dicen tú te vas a levantar escucho Lázaro no sé si alguien se sentía a morir o estaba muy enfermo y iba a sanarse veo que perdiste a alguien y ahora tú avanzas algunos de ustedes han vivido mucho dolor me dicen que tú vas a soltar lo que te hace daño y vas a avanzar alguien te ha desesperado por mudarse y vas a tener la oportunidad pronto me dicen una semana y media para la noticia me dicen te van a comunicar aquí veo que has tenido mucha paciencia va a haber más unión en tu vida o amor también veo que en el área de trabajo han estado las cosas frías o tú sientes como que no te dan la importancia que tú quieres y va a cambiar esa área lo que necesitas saber es que hay una persona que es tu alma gemela que está atraído a ti o tú estás atrayendo un alma gemela a tu vida las cosas están retrasados pero tú has aprendido una lección y viene un cambio de ciclo va a haber unión tú sabrás tu situación Sagitario aquí veo como que hay algún tipo de liberación y otra vez me dicen las almas gemelas puede ser también que esta pareja de casado hayan sido almas gemelas y a pesar de que hubo un problema no van a poder o deshacerla o no van a poder deshacer el nudo que hay el lazo y esta persona vuelve aquí veo que hay una transformación solo tienes que dejarte llevar Sagitario parece que estás manifestando por escrito o es como tienes que hacerlo para poder atraer veo muchos chismes y decepciones en el área laboral te veo como trabajando tratando muy fuertemente y vas a tener colaboración alguno de ustedes va a empezar o su propio negocio una nueva frente de ingreso veo gente como como que tú vas a estar relajado más contento y veo gente como admirando eso o hablando de eso aquí veo que había una situación con una persona de extremo extremo que siempre había como un problema y ahora las cosas llegan a paz acepta la ayuda que viene hacia ti Sagitario lo que necesitas saber en este momento es que se está trabajando energéticamente para abrirte camino para que tú tengas lo que tú necesitas recuerda que tienes fuerza tienes ley de atracción a tu favor y tú has aprendido varias lecciones alguno de ustedes el número 45 es importante veo que has pasado por un periodo donde te has juzgado a ti mismo o te has sentido juzgado por otros veo mucho sobrepensar o pasar como por un periodo muy difícil Sagitario aquí veo que hay una situación donde hay una verdad que va a ser revelada pero mediante sueños por tus habilidades psíquicas o conexión con la divinidad o con tus ancestros aquí veo que viene amor hacia ti en cuanto a las relaciones veo que has tenido mucha paciencia te has sentido culpable has sentido como qué es lo que hago mal y tú vas a empezar a descubrir que era lo que estaba fallando me dicen no te preocupes no te desesperes yo arreglo las cosas está hablando el arcángel Miguel cuando dice así aquí veo que vienen memorias mejores que tú vas a crear y me dice que estás listo para tú soltar y para recibir veo que tú vales mucho te has sentido perdido y ahora tienes que permitir que la energía te bendiga Sagitario mucho mucho pensar mucho estrés me dice mucho chisme en el área de trabajo hay un amor de una vida pasada o del pasado que esto se restaura me dicen esto no lo desprende nadie alguno de ustedes tiene como algún tipo de vacaciones con su pareja o van a planear una escapada con su persona especial te veo Sagitario que va a haber mucha dinámica que tiene que ver con cosas del amor alguno de ustedes tiene que cambiar su dieta veo dolores de estómago cuidado con gases cuidado con situaciones como de mareo náuseas un poquito dolor de garganta cuídate porque veo como cositas de salud como esas molestas incómodas alguien está como con muchos dolores de cabeza puede ser que sea problemas en el trabajo que te presionan o te estresan o con tu pareja aquí veo que tú vas a estar más estable viene compromiso para los Sagitarianos o más compromiso y también dinero veo que alguien quiere jugárselas por ti alguno de ustedes si está solo y todo eso puede ser que hay una amistad tuya o que te quiere presentar a alguien o alguien que te vio por medio de amistades o alguien que te conoce que te quiere expresar emociones hay una persona y me están presentando un caso como que me parece como una película o algo así veo como una visión el arcángel me está mostrando una persona que el amigo de tu ex o de tu pareja tiene interés en ti y esta persona parece que te va a decir algo me dice el arcángel no te conviene para nada pero esta persona es un traidor mal amigo interesante aquí veo que muy pronto tú vas a tener desenvolvimiento vas a encontrar una revelación o claridad a tu vida como para abrirte paso y tu camino alguien va a hacer un viaje aquí puede ser que tú tengas un viaje vacacional o vayas a visitar unos familiares aquí veo que te rompieron tu suerte alguien con mucha envidia provocando problemas discusiones y veo como mucha resistencia que había en tu vida me dicen la estabilidad viene vuelve a ti que este signo de Leo Sagitario Virgo Capricornio es posible que tú hayas tenido como una amistad con mucha envidia también como alguien que te quería pasmar los planes aquí veo que viene una comunicación para alguno de ustedes esta disculpa y esta comunicación viene de un ex o de tu pareja del papá de tus hijos aquí veo una oferta alguno de ustedes tiene dos hijos jovencitos y veo como que van a salir de algún tipo de percance o problema te veo resolviendo un problema de dinero que te ha tenido bastante agobiado vieron una noticia buena alguien está estudiando y va a poder como avanzar puede ser que alguien esté preocupado por los estudios de sus hijos aquí está el sino de alguien veo que hay alguien que tiene mucho miedo al rechazo puede ser que te pusieron a que te rechazaran también porque veo manipulación para rechazo y frialdad para los agitarianos eso no es bueno aquí veo que otra vez una persona que quería como que algo se alejara de ti o alguien o como que tú siempre estuvieras solo o algo así aquí veo que llega la paz hacia ti aquí está el sino de acuario cáncer tauro veo que tienes mucho miedo de no salir de la pesadilla en la que estás viviendo o un problema que tú crees que no se va a solucionar para alguno de ustedes legal o económico aquí está el sino de libra wow veo que hay una restauración de un hogar para alguno de ustedes o tú vas a formar tu hogar y es tu sueño hecho realidad veo que a alguien le provocaron que alguien se fuera y me dice la fortuna es tuya llegó tu momento interesantísimo algo alguno de ustedes va a tener una buena idea o van a tener un mejor puesto de trabajo en el que han estado peleando que necesita saber sagitario en este momento que noticia que importante que necesita saber en este momento en este momento que viene que pasa un mensaje de éxito un triunfo wow algunos de ustedes van a sacar su número o algo así también puede ser que tú tengas como un puesto grande o algo bueno pase en el área del dinero puede ser que ganes un juicio una demanda porque me dicen un premio y viene por medio de un juzgado también esto puede ser un dharma cuando un karma se va o cuando alguien se le devuelve algo aquí veo que tú y los tuyos están seguros escribe tus pensamientos y sentimientos trata de escribir sagitario veo que viene paz hacia ti lo que necesitas saber en este momento te van a pedir perdón viene alguien a ganarse tu confianza o viene alguien digno de confianza a tu vida aquí veo que vas a salir a pasarla bien puede ser que te inviten a salir alguno de ustedes va a cambiar su look va a florecer veo que va a haber una persona que va a abrir su corazón contigo y va a ser muy bonito sagitario muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma o otra por favor dale un me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con muchísimo cariño vamos a ver Jackie 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 Rodríguez su papel es de migración pregunta no contestada veo que hay un bloqueo ahí pero si vas a como a tener una aclaración parece que ha pasado un tiempo y va a una decisión parece que hay algo que tiene que ver con una persona unida a ti o algo así que influye pero yo veo que si te lo dan ahora bien ha pasado como un tiempo o ha habido como mucha batalla para esto o mucho retraso hay algo que se aclara y me dicen si llegan Marisela Foya 30 79 si va a tener una pareja estable yo veo que hay algo karmático aquí esto es limpiar tu energía y tratar de no repetir patrones de conductas del pasado para tener una relación estable llevar las cosas despacio porque veo que arrastras con alguna lección de vida que no has aprendido y repites el mismo personaje una y otra vez sin estabilidad ok tómalo en cuenta porque cuando me presentan esto es un sí pero tienes que salir de esas cargas primero Lupita Angulo si su hijo va a regresar a casa pregunta no contestada yo veo que hay algo legal que tu hijo está alineando pero parece que si vuelve ahora bien yo veo que hay algo que tiene que resolver tu hijo primero antes de volver a casa no sé por qué el periodo de dos años es algo que me han dicho no sé si es que tiene dos años que se fue o algo así pero me dicen que si vuelve Edwin Mossalve quiere saber si su señora lo va a buscar o si está con otra persona yo veo mucho estrés en esta persona y veo que esta persona tiene alguien más o habla con alguien más y veo que tiene problemas económicos por alguna razón o algún tipo de bloqueo ahora bien es posible una reconciliación pero no veo que sea conveniente para ti está de ti tú eliges pero si veo como una conversación acerca de volver ahora bien ella como que está va a entrar con alguien que va a romper es algo como alguien la va a usar o algo así vamos a ver alguien más Amarilis Daya si va a tener un cambio favorable este mes veo algo que en el área laboral que va a ser favorable para ti o va a incrementar Mónica quiero si su hijo volverá a casa veo que hay una espera y un silencio parece como que hay algo que no se resuelve por ahora o está en espera de parte de esta persona no sé si es que tiene algo legal que resolver hay una persona que no tiene nombre user usuario B cuando no tiene nombre podrían dejar su nombre por favor para conectar con la energía quiere saber si va a una demanda va a ser a su favor yo veo pleitos y comunicaciones lo que indica que esta persona no va a ser favorable o simplemente te va te va a poner muchos bloqueos para darte lo que lo que mereces Marcela Pimiento quiere saber si Tauro piensa en ti si te conviene yo veo que esta persona se fue y veo que te indican un nuevo comienzo con alguien nuevo una persona nueva esta persona te ve como alguien del pasado vamos a ver alguien más Carla quiere saber si va a poder recuperar su casa veo que va a pasar un tiempo pero aparentemente si me dicen va muy despacio el proceso Silvia Hula Hurtado si la persona de cáncer va a volver contigo como pareja yo veo que parece que si pero algo hay algo como con esta situación como si hubiera alguien más o lo tienen o algo hicieron o algo está atado aquí ok toma eso en cuenta porque hay algo en el medio como que hay algo que se opone Olga Pérez si va a poder cobrar el dinero de la venta del apartamento pregunta no contestada parece que ese caso se va a terminar y te veo contenta ha habido mucha espera y veo como que hay algo que te ocultan o algo así o quieren hacer por atrás ahora bien te parece favorable sagitario muchas gracias muchas bendiciones espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte suscríbete bye bye suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones